El homicidio sucedió en el Parque de la Libertad de Piedecuesta cuando según la versión de quienes acuden al lugar, dos jóvenes iniciaron una riña y uno de ellos quedó herido de gravedad. Sí, aquí hay mucha seguridad porque al menos manda una llamada a los cuadrantes y se demoran. Hay muchas riñas callejeras y vienen con cuchillos, vienen con arma blanca. La víctima que alcanzó a ser llevada al hospital de Piedecuesta respondía al nombre del Quindario Pinto Agudelo, 25 años. Se cree que la agresión está relacionada con el cobro de un dinero. La pelea fue que el afinado le robó al otro, le robó como 600 mil pesos, pero como no lo encontró, entonces lo encontró para mitad camino y le dio la primer puñalada. Después lo remató en el piso, le metió dos puñaladas. Entonces efectivamente llegó rápidamente la policía a atender el caso o el motivo de policía, trasladamos a prestarle los primeros auxilios a la persona, pero lamentablemente fallece en el centro médico. La policía informó que la víctima presentaba varias anotaciones por diversos delitos, incluido el hurto. De una persona la cual fue capturada cuatro veces este año en la vigencia 2022 y definitivamente lo que buscamos es que no ocurran estos hechos. Ya sabemos la persona que está indiciada en estos hechos delictivos donde le quita la vida a esta persona. Las autoridades analizan algunos videos de cámaras de seguridad de la zona y la información de testigos para el autor del homicidio que se presentó a plena luz del día en pie cuesta.